Cuando era niño, tenía grandes aspiraciones. Un día después de la escuela, pregunté, mamá, ¿qué debo ser cuando crezca? ¿Jugador profesional de baloncesto o estrella del rock? Lamentablemente, Clark la maravilla sin dientes no daba señales de futura gloria en el deporte ni en la música. Y a pesar de muchos esfuerzos, se me negó repetidas veces la admisión al programa académico avanzado de mi escuela. Al final, mis maestros sugirieron que me enfocara en el salón de clase regular. Con el tiempo, desarrollé hábitos de estudio para compensarlo, pero no fue hasta mi misión en Japón cuando sentí que mis posibilidades intelectuales y espirituales comenzaban a surgir. Continué trabajando arduamente, pero por primera vez en la vida incluí de manera sistemática al Señor en mi desarrollo, y eso marcó toda la diferencia. Hermanos y hermanas, en esta iglesia creemos en el potencial divino de todos los hijos de Dios, y en nuestra capacidad de llegar a ser algo más en Cristo. En el tiempo del Señor, lo que más importa no es dónde comenzamos, sino hacia dónde nos dirigimos. Para demostrar este principio, recurriré a las matemáticas básicas. Ahora, no se alarmen al escuchar la palabra matemáticas en la conferencia general. En la Facultad de Matemáticas de BYU-Idaho me aseguraron que aún los principiantes captarán este concepto. Empieza con la fórmula de una línea recta. La intersección, para nuestro fin, es el comienzo de nuestra línea. La intersección puede tener un origen alto o bajo. La pendiente de la recta, entonces, puede tener una inclinación positiva o negativa. Todos tenemos diferentes intersecciones en la vida. Empezamos en distintos lugares, con diversos entornos. Algunos nacen con intersecciones altas y llenas de oportunidades. Otros enfrentan circunstancias iniciales que son desafiantes y parecen injustas. Después avanzamos a lo largo de una pendiente de progreso personal. Nuestro futuro estará determinado mucho más por nuestra pendiente que por nuestro origen. Jesucristo ve el potencial divino, sin importar dónde empezamos. Lo vio en el mendigo, en el pecador y en el enfermo. Lo vio en el pescador, en el recaudador de impuestos, incluso en el celote. Independientemente de cuándo comencemos, Cristo tiene en cuenta lo que hacemos con lo que se nos da. Si bien el mundo se centra en nuestra intersección, Dios lo hace en nuestra pendiente. En el método del cálculo del Señor, Él hará todo lo que pueda por ayudarnos a dirigir nuestra pendiente hacia el cielo. Este principio debería dar consuelo a quienes pasan dificultades y debería hacer pensar a quienes parecen tener todas las ventajas. Permítanme comenzar dirigiéndome a las personas con circunstancias iniciales difíciles, incluyendo la pobreza, acceso a la educación y circunstancias familiares difíciles. Otras personas hacen frente a desafíos físicos, limitaciones de salud mental o predisposiciones genéticas intensas. A quienes tengan dificultades por un origen complicado, por favor reconozcan que el Salvador conoce sus dificultades. Él tomó nuestras debilidades sobre sí para que sus entrañas puedan ser llenas de misericordia, a fin de que pueda saber cómo socorrernos de acuerdo con las debilidades de nosotros. Permítanme dar aliento en dos aspectos a quienes hacen frente a circunstancias iniciales difíciles. Primero, enfóquense en el lugar al que se dirigen y no en el que comenzaron. Sería un error pasar por alto sus circunstancias, ya que son reales y deben atenderse. Pero el centrarse demasiado en un origen difícil podría ocasionar que éste los defina y hasta limite su capacidad de elegir. Hace años, serví con un grupo de jóvenes de barrios marginados de Boston, Massachusetts, para la mayoría de los cuales el Evangelio y las expectativas de la Iglesia eran nuevos. Yo me sentí tentado a confundir mi empatía y preocupación por su situación con un deseo de rebajar las normas de Dios. Con el tiempo, me di cuenta de que la manera más poderosa de demostrar mi amor era no rebajar nunca mis expectativas. Con todo lo que sabía hacer, nos concentramos en su potencial, y cada uno de ellos comenzó a elevar su pendiente. Su crecimiento en el Evangelio fue gradual, pero constante. Hoy en día, han servido en misiones, se han graduado de la universidad, se han casado en el templo, y llevan una vida personal y profesional admirable. Segundo, incluyan al Señor en el proceso de elevar su pendiente. Cuando prestaba servicio como rector de BYU Pathway Worldwide, recuerdo estar sentado en un concurrido devocional en Lima, Perú, donde el élder Carlos Godoy dirigió la Palabra. Al contemplar a la congregación, él pareció conmoverse, al ver a tantos fieles estudiantes universitarios de primera generación, quizás reflexionando sobre su propia senda en las mismas circunstancias. El élder Godoy dijo con emoción, El Señor los ayudará más de lo que se puedan ayudar a ustedes mismos. Así que incluyan al Señor en este proceso. El profeta Nefi enseñó que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Debemos dar nuestro mejor esfuerzo, lo cual incluye el arrepentimiento. Pero es mediante su gracia que alcanzamos nuestro potencial divino. Ahora quisiera aconsejar en dos aspectos a aquellos con orígenes elevados. Primero, ¿podemos mostrar humildad por circunstancias que nosotros no pudimos haber creado? Un antiguo rector de BYU, Rex A. Lee, mencionó esta cita a sus estudiantes. Todos hemos bebido de pozos que no cavamos, y nos hemos calentado con fogatas que no encendimos. Después hizo un llamado a sus estudiantes a retribuir y a llenar de nuevo los pozos académicos que los primeros pioneros habían construido. El no volver a sembrar los campos que otras personas plantaron podría ser el equivalente a devolver un talento sin incrementarlo. Segundo, centrarnos en un origen elevado podría atraparnos y hacernos sentir que estamos prosperando, cuando de hecho nuestra pendiente podría estar bastante estancada. El profesor de Harvard, Clayton Christensen, enseñó que las personas exitosas son las más humildes, porque tienen suficiente confianza como para ser corregidas y aprender de los demás. El élder Christopherson nos aconsejó hallar formas de aceptar la corrección con buena disposición, incluso buscarla. Aun cuando las cosas vayan bien, debemos buscar oportunidades de mejorar mediante la súplica en oración. Independientemente si comenzamos en circunstancias de abundancia o de dificultad, solamente alcanzaremos nuestro máximo potencial si hacemos de Dios nuestro aliado. Hace poco conversé con un destacado educador a nivel nacional, quien me preguntó sobre el éxito de BYU Pathway. Es una persona brillante y su pregunta era sincera, pero obviamente deseaba una respuesta secular. Compartí con él nuestros programas de retención y labores de tutoría, pero concluí diciendo, todas estas son buenas prácticas. Pero la verdadera razón por la que nuestros alumnos progresan es porque se les enseña su potencial divino. Imagínese si toda su vida se le hubiera dicho que nunca tendría éxito. Piensa en el impacto que se le enseñe que usted es en verdad un hijo de Dios o hija de Dios con posibilidades divinas. Hizo una pausa y respondió, eso es impactante. Hermanos y hermanas, uno de los milagros de esta la Iglesia del Señor es que cada uno de nosotros puede llegar a ser algo más en Cristo. No hay otra organización que brinda a sus miembros más oportunidades de servir, retribuir, arrepentirse y llegar a ser mejores personas. Ya sea que comencemos en circunstancias espirituales difíciles o abundantes, mantengamos la vista y nuestra pendiente apuntando hacia el cielo. Al hacerlo, Cristo nos elevará. En el nombre de Jesucristo. Amén.